La jueza del 13º Distrito Penal de Juicio impuso 90 años de cárcel a Carlos Alberto Bonilla López, alias El Conejo, tras ser encontrado culpable de los delitos de asesinato agravado contra el agente policial Hilton Rafael Manzanares y el asesinato frustrado en contra de otros cuatro policías. Por lo que, al hacerle la sumatoria de la pena impuesta al sentenciado Carlos Alberto Bonilla López por estar en presencia de un concurso real de delito de conformidad al artículo 82 del Código Penal, siendo que se le impuso la pena de 30 años de prisión por el delito de asesinato agravado en perjuicio de quien en vida fuera, Milton Hilton Manzanares Alvarado, 15 años de prisión por el delito de asesinato agravado en grado de frustración en perjuicio de Pablo Francisco Martínez Dávila, se le impuso al mismo acusado 15 años de prisión por el delito de asesinato agravado en grado de frustrado en perjuicio de Miguel Ángel Picado, se le impuso al mismo acusado 15 años de prisión por el delito de asesinato agravado en grado de frustrado en perjuicio de Roberto Carlos Robleto Rivas, se le impuso al mismo acusado 15 años de prisión por el delito de asesinato agravado en perjuicio, frustrado en perjuicio de Firmel Joel Jiménez Castellón, haciéndole al mismo acusado la sumatoria de la pena en lo que hace de 90 años de prisión. Si bien Bonilla fue condenado a 90 años, solamente cumplirá los 30 que establece el Código Penal como condena máxima. Autoridades municipales se presentaron a la comunidad Monteverde en el sector de Cuajachillo, ubicado en el distrito 3 al suroeste de Managua, donde se construye una obra de drenaje pluvial que vendrá a beneficiar a casi mil familias que habitan en este lugar. Claro que es muy importante, se lo agradecemos mucho a Daniel Ortega por eso. ¿Cuántas familias viven aquí en esta zona? Son más de, le podría decir, como unas 7.000, 8.000 personas. Y ahí, como van a ser que no vamos a estar de alegre con esto, que estén aquí con los vecinos, porque esas casas se iban a ir con la corriente que venía, porque aquí hay dos clases de corriente que vienen, vienen de la carretera y vienen de aquí, ya, y viene otra de aquí, entonces viene a caer aquí. Principalmente el año pasado habíamos reparado prácticamente 10 cuadras de, habíamos construido 10 cuadras de calles nuevas, que son estas calles donde hemos estado circulando, y ahora estamos haciendo obras de protección para proteger, por un lado, la infraestructura vial y por otro lado, las viviendas que están al lado de esta descarga. El proyecto es parte del cumplimiento de las orientaciones del comandante Daniel Ortega y de la compañera Rosario Murillo de brindar bienestar a las familias nicaragüenses, principalmente en esta temporada de lluvias. Gracias a las costumbres y tradiciones de nuestra cocina, una de las más exquisitas de América Latina, el Entour, siempre por la promoción de nuestras costumbres y por el desarrollo de la industria turística y por el buen nombre del turismo nacional, desarrolla un nuevo evento, el evento top en la cocina nicaragüense Destinos con Sabor. Un evento en el que se involucran los principales centros gastronómicos, hoteles, restaurantes y cafeterías de nuestro país. El día de hoy queremos agradecer como Gabinete de Turismo de Managua la participación de todos estos hermanos y hermanas que nos acompañan esta mañana. Por primera vez en el departamento de Managua se llevó a cabo. Este programa fue ejecutado desde hace cinco años, pero nosotros logramos que aquí en Managua se llevara a cabo por primera vez este proceso hace pocos meses. Para mí es un honor estar aquí, la verdad que de más o menos 60 restaurantes que empecemos en Managua, solo pasaron los que están aquí. Y creo que algunos más que nos pudieron venir, ¿verdad? Unos cuantos más, pero la verdad es que felicidades todo lo que he visto de comida, que lo mire la gastronomía. A mí me encanta gastronomía y promover el turismo. El turismo en Nicaragua es un 35% del Producto Ruto Interno, hay que promoverlo siempre. Tuvimos representantes del MinSA también, los cuales nos llevaban a supervisar y veían si realmente podíamos cumplir con los requerimientos del programa. Estamos satisfechos con los resultados, estamos contentos de haber logrado entrar dentro de los pocos restaurantes que están representando a Managua como destino turístico. Desde la histórica Plaza Cuba en Managua, la juventud sandinista y las embajadas de Cuba rindieron homenaje al comandante eterno Che Guevara a 51 años de su paso a la inmortalidad. La epopeya que escribiera el comandante Ernesto Che Guevara todavía hoy conmueve a los hombres y mujeres sensibles de todo el mundo por su firmeza en su compromiso redentor, por su altruismo, por la profundidad de sus convicciones, por su estirpe y por su dimensión revolucionaria e internacionalista. Hoy Ernesto Che Guevara presente en las luchas por las conquistas de la paz, presente en las conquistas por la autodeterminación de nuestro pueblo. ¡Que viva Ernesto Che Guevara! Tenemos una herencia, pero verdaderamente orgullosa, porque tener en nuestras venas sangre de hombres como el Che, como Allende, como Martí, como Sandino, como Bolívar, como Fidel, como el comandante Chávez, yo creo que es un verdadero privilegio, una verdadera alegría, pero también una alerta permanente de que el imperio, el mismo que los mató a todos ellos, hoy quiere volver a matar a nuestros pueblos y nuestras esperanzas. Es más vigente el Che que hace 51 años. Intentaron matarlo, pero él se hizo gigante. En realidad mataron su cuerpo físico, pero el espíritu, las ideas, el pensamiento del Che están vigentes ahora más que nunca y en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela, en Cuba es mucho más vigente porque el imperialismo intenta ahora, lo intentó en Nicaragua el 19 de abril, en Bolivia lo está intentando, en Cuba hace más de 50 años ese bloqueo brutal, en Venezuela lo mismo. Y el pensamiento del Che hoy día es más vigente en estos pueblos que estamos luchando contra el imperialismo. Con un derroche de poesía y música, Nicaragua y Cuba reafirmaron que la lealtad del poeta guerrillero a Fidel y a la revolución debe ser un ejemplo para los pueblos que deben mantenerse unidos en la lucha contra el imperio. Nicaragua y Cuba. Nicaragua. ¡Gracias!